¿Qué implica el honor de los auténticos jinetes? Es el honor de los héroes. Enfrentan el riesgo. En él, cabalgan con la muerte al lado. Le coquetean, la besan, les duele. Pero en la lucha, la desprecian. Aquí hay una capillita donde festejan y hacían becerreadas. Hacían calas de becerros. Y mi mamá estaba presente en esa becerreada. Y yo desde pequeño siempre decía que quería montar. Pero no se me daba pues. Ya a la hora de estar ahí me daba miedo. Y ese día me animé. Y le dije a mi mamá, le dije, mamá voy a montar un becerro. Y dice, no, pues como veas. Y pues gracias a Dios, la primera monta que hice y fue la primera vez. Luego, luego le quedé pues. Él desde los nueve años. Bueno, incluso en aquel año cuando Lienzo Charro de Iguala era una plaza pues fuerte para el jaripeo. Naciendo él, nosotros nos faltábamos un domingo al jaripeo. Ya cuando él empezó a visualizar, nos admiraba que él se le quedaba viendo al cajón. Y empezaba la música y empezaba con sus piecitos. Y dice mi esposa, no, él le va a gustar a los toros. Y ya cuando tuvo la edad de ocho, nueve, diez años, nomás nos decían, Chevito fue y montó un becerro. En el campo o en las becerreadas. Porque aquí, en el transcurso del año, hacemos deserreadas en un corralito, donde quiera lo armamos. Y llegó el día en que nos dijeron, oímos al cronista. Y va a montar, ahí fue donde le pusieron el rocillo a él. Va a montar el rocillo. Ahí viene el rocillo del tomate al guerrero. El equipo no tiene, no tiene, no tiene, aquí se va a ganar. Feliz de poder pasar a la final y, primero que nada, de haber salido con bien de mis montas. Porque, pues, en la semifinal me tocaron toros muy duros. Pues, el primero que monté, el sembrador de amor. Es un toro que, pues, es más difícil todavía montarle a una mano. Y después le monté al amarillo Texas. Y, pues, gracias a Dios salieron las cosas bien. La fecha, la fecha en la que va a ser, ¿no? El 17 de marzo. Y mis padres se van a casar. Y, pues, la boda ya estaba programada. Y, precisamente, va a ser el 17 de marzo. Y, pues, es una fecha muy importante, ¿no? Para ellos y... Donde les hubiera gustado que estuviera presente. Fue un día inesperado, ¿no? Sí. Nos levantamos como siempre. Yo a las 6, 7 de la mañana me levanto a hacer quehaceres. Y la dejo ella en su cama. Entonces voy y le hablo, ¿sabes qué mujer? ¿Qué vamos a desayunar? Dice, ven. Y, ¿te quieres casar conmigo? Así de fácil, me lo dijo. Y yo le digo, bueno, ¿qué? ¿Estás loca o qué? No, dice, no te quieres casar entonces conmigo. Le digo, pues, sí, ¿por qué no? Ah, pues, entonces nos vamos a casar. Y así fue como sucedió. Pero también les digo, si me costó tanto trabajo llegar a la final y, pues, no pienso dejar ir esa oportunidad. Y, pues, espero y valga la pena el sacrificio, ¿no? Dejar de estar en una fecha tan importante para ellos. Pues, es una alegría muy grande. De ser el jinete campeón es muy chingón. Le contaré desde el principio. No podía ir a ese circuito porque tenía un compromiso con un amigo. Y don Jaret Juárez me dice, vamos, tú tienes las cualidades para hacer este tipo de montas. Fuimos y, gracias a Dios, me tocó calificar. Me tumbó el toro, me tocó calificar. Y ahí como que se me abrió un poquito la ambición de que, pues, sí puedo. Llegamos a Morelia y decía, yo voy preparado a pasar a la final. No iba pensando en otra cosa más que pasar a la final. Porque no sabía lo que íbamos. No sabía si iba a ganar, si solo iba a competir. Me sentía contento, me sentía satisfecho porque el haber calificado es algo que me llena de orgullo a mí en lo personal. Y yo quería ganar porque me gusta ganar. Ahora tomo como un trabajo del cual vivo. Y me gusta, me gusta mi trabajo. Me gusta lo que hago. Disfruto mucho hacerlo. Que, pues, no monta cada ocho días o cada tercer día. Son lejos las montas. Más ahora que él tiene a su familia. Ojalá que nosotros ya pasamos a segundo término, pero está su hija, está su esposa. Pues su trabajo que él tiene, pues, es que, pues, pues, sí nos alcanza. A veces cuando él se lastima o así, pues, no puede montar. Pues, sí es preocupante porque, pues, solamente ese es el único, el único trabajo que él tiene para, para, este, para traer dinero a la casa. Pues fue el pasado 17 de este mes, aquí en Iguala. Monté un toro y en el reparo me aventó a los cuernos. Y mi pierna se quedó atorada. Y se me estiraron los ligamentos de la rodilla. Pues yo tengo muchas ganas de montar, ¿no? O sea, de participar en eso que ya me ha costado tanto trabajo llegar a la final. Y, pues, yo lo que más quisiera es montar. Porque, pues, pues, también no quiero correr ese riesgo, ¿no? Que después tenga que estar encamado un año o algo así. Y ahorita, pues, me siento como decepcionado de pensar que tanto esfuerzo para llegar a la final y que no pueda montar. En estas batallas de los jinetes sacrifican todo. No hay día ni noche, ni tregua que valga, ni descanso que se ocupe. Lo que importa es vencer. Señoras y señores. El enano de Yautepec tiene una puntuación de 275 puntos. Prácticamente debería de montar en esta siguiente ronda. Pero está herido, está lastimado. Y hay que ni hablar. Así son las cosas. Vamos a regalarle fuerte el aplauso, mis amigos. No puede montar en esta siguiente ronda. Ni hablar. Enano, felicidades. Yo sé que Morelos te estima, te quiere. Y hay mucho más adelante. Hay mucho jinete todavía. En un torneo se accidenta Pequeño Guerrero. Tuvo fractura de mandíbula. Y ahorita estamos en espera de cómo va respondiendo su cuerpo. Cómo va respondiendo la recuperación. Cómo va el proceso de la recuperación. Y en base a eso, analizarlo y ver que si está en posibilidades de participar en la gran final. Con sentido de Rancho Viejo, Oaxaca. Pequeño guerrero de Oaxaca. Rocillo del Tomatal, guerrero. Gloria y tradición para todos ellos. El campeón actual, con sentido de Rancho Viejo, Oaxaca. Diablito Junior del Estado de Hidalgo. Rocillo del Tomatal, guerrero. Pequeño guerrero de Oaxaca. El nicaragüense. Hugo Chavaría de Costa Rica. Ternera de San Martín del Estado de México. Zorro de la Planta, Estado de México. Carlos Araya de Costa Rica. Alexander Aparicio de Costa Rica. La거 de Rosa. Trampeño un número deller. Te 예� para dontRah NAS. La una. La una. La una. La. La una. La una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.